Música Carmen, tú me regalaste, tú me regalaste, Carmen, tú me regalaste Carmen, pero imagina tu refrán, y en tu baño recuerdo, por hacer tus cabellos Carmen, por hacer tus cabellos, por hacer tus cabellos Carmen, tú me regalaste, Carmen, tú me regalaste, Carmen, tú me regalaste Carmen, tú me regalaste, Carmen, tú me regalaste, Carmen, tú me regalaste Carmen, tú me regalaste, Carmen, tú me regalaste Carmen, tú me regalaste, Carmen, tú me regalaste, Carmen, tú me regalaste Carmen, tú me regalaste, Carmen, tú me regalaste No se pierde, no se pierde, no se pierde 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 No se pierde, no se pierde